Hey Jude, la 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 Estoy enamorado de Jude Bellingham Estoy enamorado de Jude Bellingham, pero hasta unos límites que... ¿Cómo os diría? Sé que esta confesión puede resultar fuerte, pero estoy empezando a dudar en mi sesión ¡TOMA! No me extraña que este chico reviente a la dimensión, lo dije perfecto Bellingham en el Barça no es titular Este Bellingham es el mejor Bellingham en el Barça no es titular Es perfecto, lo tiene todo Es un líder dentro del campo, es un líder fuera del terreno del juego Es el jugador que yo recuerde que mejor encaja con el club deportivo más grande de la historia De verdad, yo desde aquí te confieso yo que estoy enamorado de ti Y el problema no es que yo esté enamorado de ti, Bellingham El problema es que el madridismo está enamorado de ti Y cuanto más enamorados estamos nosotros Cuanto más les revienta a los otros En el contra de estar typically en mi sesión En el contra de estar 95 pero os dije perfecto Bien, un divorcio no es primera vez en ma Jerome